Bueno, buenas noches, hoy es el aniversario número 40 de esta institución. Bueno, los chicos están todos muy contentos, nos hemos reunido acá hoy para algo muy especial también, que es nosotros al comienzo de año comenzamos un proyecto con respecto a la construcción de un móvil 5, móvil de ataque rápido o primera intervención y bueno, ese proyecto fue lanzado al IPN número 55 y bueno, hoy ellos nos querían hacer formalmente la entrega de ese vehículo, el vehículo lo tenemos aquí ya, ha quedado muy lindo, realmente han hecho un trabajo excepcional y bueno, es para que lo disfruten y para que salga en las emergencias cuando realmente lo necesite la comunidad. Jorge, específicamente, ¿cuál es la función de este vehículo? La función de este vehículo, como ya te dije, es un ataque rápido, cuando se acude a la llamada de emergencia, en primera instancia es el primer vehículo que sale, por ser más chico, por ser más ágil, por ser más rápido y bueno, si es un incendio se puede sofocar llegando más rápido o a lo mejor no hace falta mover uno de los vehículos más grandes y si hace falta un vehículo secundario se vuelve a llamar al cuartel y bueno, ahí sale la otra reserva, o sea, es ataque rápido, como le llaman. Bien, hoy vemos acá en el cuartel un movimiento bastante grande, contame un poco para la población qué va a pasar y qué es lo que ha pasado recién con el toque de sirena. Bueno, el toque de sirena recién fue a las 9 de la noche, bueno, precisamente era para festejar el 40 aniversario, acá se ha juntado toda la gente, bueno, comisión, cuerpo activo y veteranos de bomberos, que este año otro de los logros que hemos hecho es convocarlos a todos, porque esta comisión considera que el 40 aniversario es de todos los que han pasado por los 40 años, no solamente los que están activos hoy, por eso un poco de nostalgia se siente, porque los antiguos cuentan a los más chicos distintos tipos de agneutas, comparan lo de ayer con lo de hoy y bueno, así se va haciendo un sistema de unión entre ellos y es muy favorable eso para la institución. Bien, y se viene la gran noche, la noche del sábado, la gran noche y la gran tarde, porque vienen también los festejos y el acto central. Sí, el acto central es el sábado a las 18 y 30 horas, hemos lanzado invitaciones por las redes sociales, por las instituciones, cada uno tiene una invitación, no hemos hecho invitaciones personalizadas, porque tenemos que hacerlas a toda la comunidad, queremos utilizar este medio para que la invitación es abierta a toda la comunidad, porque esta es una institución de todos y que cualquiera lo puede utilizar. Entonces, bueno, formalmente la invitación está para todo el que quiera acercarse el sábado a las 18 y 30, es el acto de conmemoración de los 40 aniversarios, vamos a tener visita de todos los cuarteles casi de la provincia, y después posteriormente va a haber un desfile de unidades y desfile de cuerpos activos, eso se va a hacer en la plaza alrededor de las 21 horas, y después está la cena aniversario en el polideportivo. También, toda la persona que quiera asistir a la cena está abierta a toda la comunidad. La cena es en el polideportivo, como le dije, las tarjetas se reservan en el teléfono de Víctor Taborda, y la orquesta es una cena bailable con jazz arias. Jorge, para las invitaciones, para la cena, para reservar la tarjeta, sería hasta el día jueves. Hasta el día jueves se puede reservar, viernes inclusive también se puede hacer una excepción, y se pueden reservar las tarjetas. Cualquier cosa también, con la gente de la comisión, se pueden acercar a aquel cuartel o cualquier gente de la comisión. Sí, sí, o se acercan acá al cuartel o cualquier gente de la comisión, se la pueden encargar a ellos y nosotros la reservamos. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por todos estos logros, y bueno, feliz cumpleaños al cuartel de Bombero. Bueno, muchas gracias, como te dije, esta es una institución que pertenece a todo, cualquiera la pueda utilizar, ojalá que nunca, pero la institución tiene que estar preparada para todas las emergencias posibles, y bueno, es muy lindo tener toda esta gente acá hoy compartiendo un momento agradable. Muchas gracias.